Hace mucho tiempo atrás vino una persona a este mundo y nos trajo un mensaje de paz Él vivió en santidad practicó la caridad y su nombre era Jesús Jesús Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Vino con una misión, fue enviado por el Padre Dios Y en la cruz, nuestros pecados cargó Él vive y te ofrece hoy, su perdón, su amor, su paz Recibelo y cambiarás Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Él nos manda a hacer luz En un mundo oscurecido por el pecado Y la maldad Solo Cristo puede cambiar A toda la humanidad No te detengas Díselo ya Debes conocerle 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 Gracias por ver el video